Importante. Este video no toma en cuenta la historia del anime. Las reglas y reglas especiales están en la descripción. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios. Iniciamos con el combate. Groudon y Kyogger salen a batalla, ambos en forma primigenia. Kyogger inicia la ofensiva con pulso primigenio, golpeando de lleno. Groudon no se queda atrás y contesta con filo del abismo, impactando. Groudon continúa con erupción. Este movimiento aumenta su potencia cuanta más vida tenga el agresor. En este caso, al Groudon tener un daño excesivo, la potencia de este movimiento es casi nula. Kyogger reacciona a tiempo y logra cubrirse con frío polar, logrando impactar en Groudon. Frío polar es un movimiento que siempre hace 100% de daños y logra impactar. Alain decide entrar a la batalla con su Charizard. Alain inmediatamente activa su mecánica. Mega Charizard X entra a la acción. Charizard vuela hacia Groudon. Este intenta frenarlo con rayo solar, pero falla su ataque. Mientras Groudon pelea con Charizard, Kyogger se acerca al megalito peligrosamente. Sin embargo, Steven interviene con su Metagross y lo golpea con foco resplandor. Steven inmediatamente activa su mecánica. Mega Metagross entra a la acción. Volviendo con Charizard, este logra conectar lanzallamas en Groudon. Metagross no se queda atrás y usa foco resplandor contra Kyogger, pero este lo esquiva ocultándose en el mar. Kyogger sale del agua y acorrala a Metagross. Mientras tanto, Groudon enfadado decide usar filo del abismo. Charizard esquiva todos fácilmente y se acerca peligrosamente con garra a dragón. Groudon continúa con su ataque, pero Charizard lo rompe con garra a dragón. Mientras tanto, Kyogger usa pulso primigenio contra Metagross, fallando por la velocidad de Metagross. Metagross aprovecha y responde con puño meteoro, golpeando de lleno. Kyogger se repone rápidamente y conecta con un aletazo. Este daño lo consideraremos como un ataque de tipo normal de potencia 40. Regresando con Groudon, este está a punto de tomar el megalito. Pero Charizard logra frenarlo a último momento con ala de acero. Charizard se confía por golpear, y Groudon aprovecha para golpearlo con filo del abismo, causando mucho daño. Metagross se distrae al ver la situación de Charizard, y por esto recibe un rayo hielo por el frente. Alain, al ver la situación de su Charizard, decide bajar a auxiliarlo. Charizard está moribundo, lo consideraremos fuera de combate. Volviendo al combate, Groudon lanza a Kyogger al cielo y le conecta con erupción. La explosión de este duelo impacta en Alain, recibiendo daño. Alain está fuera de combate. Groudon sigue con rayo solar, soltando rocas contra Alain. Pero Metagross llega a tiempo y lo cubre con protección. Kyogger aprovecha esto y usa pulso primigenio contra Groudon. Sin embargo, Groudon se defiende de esto con hiperrayo. Con todo el tiempo pasado en este combate, el megalito logra regenerarse completamente. Mega Rayquaza entra al combate. Groudon inmediatamente lanza un rayo solar contra Rayquaza. Kyogger también ataca a Rayquaza con pulso primigenio. Pero Rayquaza esquiva esto fácilmente y responde con Cometa Draco, golpeando a los dos legendarios. Estos movimientos que golpean a los dos los tomaremos como el 75% del daño normal, siguiendo las reglas de los combates dobles. Groudon se repone y le conecta con erupción, golpeando. Kyogger aprovecha y sigue con pulso primigenio. Pero Rayquaza logra recomponerse y esquiva este ataque a último momento. Rayquaza responde inmediatamente con hiperrayo, mandando a volar a Kyogger. Groudon atrapa a Kyogger, pero lo ignora y usa Filo del Abismo contra Rayquaza, encerrándolo. Filo del Abismo es un movimiento de tipo tierra, por lo que no causa daño a Rayquaza al momento de analizar los porcentajes. Rayquaza rápidamente sale del encierro y golpea a los dos con Ascenso Draco, impactando de lleno. Ambos legendarios pierden sus formas primigenias y están fuera de combate. Mega Rayquaza gana el combate. Iniciamos con el análisis. Este fue un combate bastante frenético. Duró pocos minutos, pero hubo mucho intercambio de ataques y sucedieron varias cosas que influyeron en el combate. Si se preguntan cómo Groudon recibió tanto daño, esto se debe a que recibió un ataque de tipo agua al inicio y luego un frío polar. Aquí ocurre algo interesante. Groudon al volver a su forma primigenia gana el tipo fuego, lo que lo vuelve débil por 4 a los movimientos de tipo agua. Competitivamente hablando, Groudon si es viable para combates, pero esto es posible gracias a su habilidad llamada Tierra del Ocaso, que anula los movimientos de tipo agua. Su gran debilidad. Y sobre el frío polar. Como expliqué durante el combate. Este movimiento siempre causa el 100% de daño si logra conectar. Ahora, analizando a Kyogre. En este combate fue controlado casi en su totalidad por el Metagross de Steven. Demostrando su poderío. El Metagross de Steven fue el Pokémon que más destacó en este combate. Resistió mucho los ataques de Kyogre por su tipo acero. Que es resistente al tipo hielo. Resistiendo el rayo hielo de Kyogre. Hablando de Charizard. Hizo un papel decente. Conectó dos golpes y le sumó un poco de daño a Groudon. Pero fue golpeado por confiarse y derrotado fácilmente. Si el combate siguiese las reglas de los juegos. Sería de la siguiente manera. Groudon caía al recibir el pulso primigenio de Kyogre. Kyogre era derrotado por el puño meteoro de Mega Metagross. Y, por último, Mega Charizard cayó justamente por el filo del abismo de Groudon. El Mega Rayquaza no fue necesario para derrotar a los legendarios. Si hablamos como en los juegos obviamente. Dicho esto, ahora pasaremos a mis opiniones. Personalmente pienso que el Mega Charizard fue inflado mucho por esta batalla. Cuando escuchaba en foros o en comunidades de que el Charizard de Alain le hizo frente a Groudon y Kyogre. Pensé que peleó contra los dos y les dio pelea. Pero sinceramente. Solo peleó contra Groudon y fue debilitado al primer golpe. No le estoy quitando mérito al combate. Sin embargo, opino que tiene el mismo mérito que el Tail on Flame de Ash o el Noivern de Ash frente a Mortres y Zablos respectivamente. Antes de seguir con mis gustos. Considero que el que realmente se merece el mayor mérito por la batalla es Steven. Ya que tuvo un muy buen combate y también protegió a Alain cuando este estaba inconsciente. Ahora, lo que me gustó. Lo frenético del combate. Les recomiendo verlo luego de ver este vídeo. Mi narración no le hace justicia a lo buena que fue esta batalla. También me gustó la participación de Steven en el combate. Mantuvo a raya al Kyogre sin muchos problemas. Y, por último, la escena en la que Charizard esquiva el filo del abismo y lo corta con garra a dragón. Ahora, lo que no me gustó. Esto es una nimiedad. Pero no me gustaron las interrupciones de Manon. Digo esto porque la batalla es muy frenética y quería ver más. Pese a esto, es un combate muy bueno y les recomiendo verlo. Dicho esto. ¿Qué opinan de esta batalla? ¿Qué otros enfrentamientos quieren ver analizados? Ya pasamos los mil suscriptores. Y en unas horas estaré publicando un post para decidir el especial de dos mil suscriptores. También les quiero decir que el siguiente combate que analizaré será el de Ash versus Volkner por la octava medalla de gimnasio en Sino. Sin nada más que decirles. Los leo en la caja de comentarios.